En conferencia de prensa, el sacerdote Antonio Ruiz manifestó su rechazo ante el uso de las denominadas manos de San Francisco, colocadas en el pueblo mágico de Real de Catorce, presuntamente por la alcaldesa Guadalupe Carrillo. Sí, en todos los lugares religiosos usan símbolos religiosos para sacar dinero. Entonces yo creo que sí está mal, está mal que se usen símbolos religiosos para sacar dinero. Ella pudo haber puesto allí la fotografía de la presidencia, por ejemplo. Ella es la que puso las manos y creo que dicen que está muy caro una fotografía allí. Para el sacerdote en Real de Catorce se cobra por todos los ámbitos posibles. Lo mismo, la gente se queja de lo caro del estacionamiento, por ejemplo. Que antes la gente entraba por el túnel, se estacionaba y no había cobro. Ahora sí hay cobro de estacionamiento. Y entonces la gente ve que por todos lados se quiere sacar dinero. Al final pidió que se busque un arreglo entre transportistas y ayuntamiento para no afectar a los turistas. Sí, la gente va por dos motivos. Va por motivos de paseos, por motivos de que es pueblo mágico, lo bonito, lo interesante, lo aventurero de ese lugar. Y va por motivos religiosos a ver a San Francisco, a pedir, a hacerle peticiones, a pagar alguna manda. Entonces afecta por los dos lados, por el lado turístico y afecta por el lado religioso. Entonces yo creo que se requiere, se requiere que dialogue la presidencia municipal con las autoridades, que dialogue con la otra parte. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.